¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Cero que les empezando muy, pero muy bien! Y hoy es nuestro nuevo gameplay de Pokémon Brick Run 6 para Roblox Y me pidieron mucho que traiga este juego al canal, así que aquí lo tenemos Estamos en la modalidad de Randomizer, que hasta ahora no se vio si se pronuncia así Pero bueno, ¿qué sucede en esta modalidad? Que en la hierba alta nos podemos topar con cualquier Pokémon Pero cualquiera, desde los más comunes, iniciales, hasta los legendarios Todo dependerá de nuestra suerte Y si no me equivoco, me dijeron también en los comentarios Que los equipos de los rivales vienen de forma aleatoria ¿Qué quiere decir esto? Que pues en un equipo nos puede tocar primero un Raticate Y después de repente un Groudon, por ejemplo Y eso lo hace bastante interesante Ahora vamos a ver cómo estamos de suerte el día de hoy Y cuál es el primer Pokémon que nos toca en la hierba alta Vamos a ver Aquí se viene, aquí se viene y... No, no me interesa Vamos a probar dos veces más La tercera, con la tercera terminamos Vamos, la suerte, la suerte ¿Qué se viene? ¿Qué se viene? No, no gracias No gracias, vamos, vamos Salimos, salimos Ahí está Ahí está Y vamos a girar a la derecha Tal vez tú nos da un poquito de suerte Vamos, ahí está Vamos, que nos toca... Butterfree Pues hoy creo que no estamos muy bien No estamos bien, pero bueno Sigamos, sigamos Ahora sí, vamos con la historia Ah, por cierto, el equipo, el equipo Para los que no conocen el equipo Pues tenemos a este muchachón Y que va a ser el principal Y los otros, pues, son muy buenos Pokémon Ojo Pero no me llaman mucho la atención Así que los vamos a cambiar Según avancemos, los vamos a cambiar Vamos a ver si con este ya hemos luchado A ver qué hay por acá Aquí podemos cortar esto Pero no tenemos todavía el movimiento Así que, muy bien A ver, vamos a ver si es cierto esto de los entrenadores Vamos a hablar con este señor ¿Cómo está? Muy bien Eh... Dice que conoció a sus Pokémon en esta ruta A ver, a ver, ¿qué te ha tocado a ti? Vamos a ver Jack Vamos a ver cómo estamos Cómo estamos Cómo estamos Vanir... A ver, a ver Uy, uy, uy Pero este nos puede hacer bastante daño A ver, a ver, a ver Eh... ¿Qué tenemos? Horn Attack Horn Attack es un movimiento normal Ah, verdad, verdad, verdad Lo estoy confundiendo, lo estoy confundiendo Bueno, vamos con esto Vamos con esto Ahí está, le hemos quitado Perfecto Muy bien, muy bien Vamos bien, vamos bien A ver... No, esto es... Vamos, aguantamos 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 Uy ¿Y sigue golpeando? Uf Nos ha quitado mucha vida, eh De verdad No nos hemos pensado con un buen pie, eh O sea, yo creo que con... Esto es más que suficiente, ¿verdad? No Vamos, vamos, vamos Sí, perfecto Uf Vamos a tener que regresar y curarnos Porque ya estamos en la mitad, eh Esto no es bueno Ah, solo tenías ese Ja, ja Desgraciado Muy bien, vamos Es que no, 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 no Yo voy a regresar un ratito, chicos Es que está aquí en el puente El que nos cura está en el puente No, no, no Ahí está, perfecto Hemos pasado sin que nos toque ningún Pokémon Cúrame, por favor Cúrame Que no hemos empezado con un buen pie Ahora sí, vámonos Continuamos la historia Perfecto Y simplemente, ¿saben? Tal vez nos toca algo interesante Vamos a pasar por las hierbas No nos toca nada ¿Qué pasa con mi suerte el día de hoy? A ver, señorita Usted va a cambiar mi suerte, ¿verdad? A ver ¿Quién es esta señora? Dice que ama a los Pokémon Que son muy bonitos Ajá A ver ¿Picknicker? ¿Qué es eso? Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy A ver, pues Pues, pues, pues Pues, 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 pues No Tipo planta Nada, nada Solo tenemos el Horn Attack No tenemos otra, eh Y este No, es que me vas a envenenar Ah, perfecto Muy bien Ya está Ya está Perfecto Nivel 9 Muy bien, vamos No No, 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 no Eh Aunque sí deberíamos haber cambiado, ¿verdad? Bueno, pues Eh ¿Qué le hacemos? ¿Qué le hacemos? ¿Qué le hacemos? Solo me queda este Así que Vamos con esto Le hemos quitado ¡Perfecto! Muy bien Es que tenemos nivel 9, eh No quiero gastar todos mis movimientos Esperen Ahí está Perfecto Porque aquí no es como en Los otros Pokémon de Android Que jugamos donde Todo, pero todo Pues se regenera al final de la batalla Vamos a ver ¿Qué teníamos acá? Esta Pokémon No me acuerdo qué era ¡Oh! ¡Veluzum! Nah No me interesas Saltamos esto Eh ¿Será que los ítems también vienen de manera aleatoria? A ver Eh No Creo que no Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos ¡Oh! Aquí está Aquí está ¡Oh! Yo Ya saben chicos Yo no he jugado el El Sol y Luna El original O el de Android O sea, hay que ver lo mismo A ver Este 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 es de Pokémon Sol y Luna ¿Verdad? ¿Lo capturamos? A ver Si sobrevive Pues va a ser nuestro No, no se sobrevive No amerita Ser uno del equipo Vámonos ¡Oh! ¡Hunter! ¿Cómo se llama? ¡Hunter! Muy bien Antes de irnos de esta ruta Vamos a ver Cómo está Vamos La suerte Ahí está ¡Oh! 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 ¿Este ¿Este qué era? Es que no me acuerdo muchas veces De los tipos de los Pokémon Pero de todas maneras Bueno Nah, para qué vamos a luchar Vámonos de acá No quiero perder vida No quiero gastar mis movimientos Vámonos Acá no sé Oh, no estamos dejando nada No, creo que sí Estamos bastante bien Vamos a continuar Vamos a continuar Vamos ¡Oh! ¡Oh! ¿Quién me ha detenido? ¡Ah! Verdad, 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 verdad A ver, a ver, a ver Tú Los que han visto la serie Ya saben lo que pasa Con este señorito En la historia Daru Estoy tan feliz Orgulloso De verte a salvo Gracias Lamento decir Lamento ser yo El que tenga que decir esto Daru Pero tus parientes Han sido secuestrados En el corto tiempo En el que tú estuviste fuera No se sabe mucho Pero Pero, pero Se sospecha Que fueron llevados Por un grupo llamado El Team Eclipse El Team Eclipse Es una organización De personas que Que es única Perspectiva De las ¿Qué? ¿El Pokémon? Mi inglés no es muy bueno Así que vamos a saltar esto Ya saben la historia Pues El Team Eclipse Secuestra a nuestros padres Porque son ¿Qué son nuestros padres? Son investigadores O algo así Ya no me acuerdo La verdad A ver Tus padres Son Familiares con La leyenda Del Pokémon De Doria Cualquier cosa De lo que esté El Team Eclipse Detrás Dice Estoy seguro De que están Muy cerca De ¿Qué es esta palabra? Nunca la había visto En mi vida Bueno Cerca de conseguirlo O algo así Tal vez No sé Estoy asumiendo Ahora sí Dime Daru Tus padres Te dijeron Algo Acerca de su trabajo Cuando los viste Esta mañana Pues no me acuerdo Sinceramente Ah Verdad Verdad Nos da un collar Tan 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 Por cierto El juego La historia No La voy a La voy a contar Partes por partes El juego Básicamente Pues Tenemos que Detener a alguien Eclipse Que quiere Si no me equivoco Creo que quiere Conseguir a los Pokémon legendarios Quiere a Groudon A Kyogre Etcétera Etcétera Entonces Hemos vuelto Y ahora ¿Qué tenemos que hacer? No Creo que ahora Sí ya podemos Seguir ¿Verdad? Bueno Señor Usted Cúreme otra vez Por favor Gracias Vámonos A ver Entonces Tenemos que Ir en búsqueda De pistas Acerca de ¡Oh! 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 ¿Qué es esto? Tengo Tengo Dime Que tengo Pokéballs Dime Que tengo Tengo Una ¡No puede ser! ¡Qué mala Suerte! ¡No! De todas maneras Esperen Esperen Tenemos que colocar Al que tenga Nivel A ver A ver Tú Tú Entra A ver ¿Cuánto? No No Deoxys es muy débil Le vamos a dar un golpe Y lo vamos a tumbar Así que No No Lo había olvidado No tiene muy buenas defensas Ataca Ataca Tú entra Tú entra Tú entra Tú entra Vamos a darle un golpecito Con lo más suave Que tengamos Lo más suave De lo más suave Fight Y Tackle Sería lo más Suave Que tenemos En este momento Y tenemos El nivel 3 Así que No Debería pasar Nada Vamos No 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 Que no Me afecta Oh Perfecto 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 Si si Cúrate Lo que quieras Lo que vamos a tratar De hacer Es cansarlo 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 Vamos Ya está No pasa nada No pasa nada Fight 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 Tackle Sigue si Bájame la defensa Lo que tú quieras No me atrevo A darle un golpe Más No me atrevo A darle un golpe Más Que hacemos Que hacemos Es que tenemos Que cansarlo No No Ningún ataque Me pongo a hacer Dance espada Pero Y después Que hago No puedo darle un golpe A ver A ver Vamos a ver Si podemos Bajar No 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 Flero Que Tenía Vamos a ver Si podemos Bajarle Alguna Estadística Solamente Por si acaso Ajá Ajá No podemos Creo que ya no podemos Escapar ¿Verdad? A ver Bueno Pues le vamos a Lanzar un poquito De arena Por lo menos Le vamos a bajar La precisión No sé pa' qué Pero ¿Qué hacía esto? Uf Es que no me acuerdo Los movimientos No Estoy nervioso Vamos Baja precisión Eso Eso Atácame Si quieres Pero Tú vas a ser Mío Aunque La probabilidad Es muy baja Por lo menos Quisiera dejarlo En rojo Es que es un Legendario Vamos No pasa nada Lo vamos a Lo vamos a Canzar un poquito Pero este Yo lo quiero conseguir Vamos 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 Perfecto Le estamos bajando Por completo La La precisión No sé pa' qué Pero le estamos bajando Más que nada Para que gaste Sus movimientos Y al final Termine debilitado Pero Ya Ya no podemos No podemos Hacerle daño No podemos Hacerle daño Porque le damos Un golpe más Y hasta luego Quisiera poder Dormirlo Pero Es que ahora No podemos cambiar ¿Verdad? Ya Ya está Ahora sí podemos Cambiar Muy bien Pokémon Y entra Tú Que eres el que Tiene el nivel Más alto Ahí está Y lo que Vamos a hacer Es que No pasa nada No pasa nada Se cura Por nuestra habilidad Muy bien Vamos Uy es que No sé Me voy a subir La defensa Ya me subo La defensa Ya está Me baja La defensa Vamos Ya Ahora sí Creo que podemos Cambiar Sí Vamos a cambiar Para ver si le podemos Hacer un poco de daño Ya está Perfecto Ahora sí Vamos a cambiar O no A ver cuánto le quito No 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 Pokémon 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 Entra tú Y hágale Un poco más de daño Y vamos a tratar De capturarlo Vamos a tratar De capturarlo No No Funciona conmigo Se está Curando Y Vamos con Tackle Me baja la defensa No es que no Ya ¿Saben? Vamos Es que no tiene mucho sentido Vamos Metemos A Tapu Bulu Y pues le lanzamos La Poké Ball Pues no tenemos otra Disculpen todo este tiempo Pero Es que Es que Es que Es que quiero capturar Este Pokémon Vamos Total Ya está Una Poké Ball Usamos la Poké Ball Vamos Quédate por favor Quédate Estás con nivel 2 Estás lastimado No te salgas No te salgas No se salió No Vamos Arribamos de acá No quiero toparme Vas a morir ahora Civilmente Te voy a destrozar Vamos Hornet Vámonos No tenemos de otra Lo siento Lo siento No pudimos capturarlo Nivel 6 Nivel 6 Ya Nivel 4 Si Vamos Bueno pues Nos salió un legendario Pero no teníamos las Poké Balls Suficiente Vámonos de acá Vámonos de acá Rapidito Tenemos que salir Tenemos que llegar a un pueblo Donde podamos comprar Poké Balls Porque así no Imagínense Ahora me toca Groudon Y no lo podemos capturar No Eso no es gracioso Para nada Vamos señorita Ya sabemos Usted me va a decir Que por aquí hay algo Usted también Ya conocemos la historia Así que nos vamos a pasar esto Perfecto Vamos a Tú allí Aparece un nuevo entrenador Si ya veo Tus padres han sido raptados Etcétera Etcétera Información sobre el Team Eclipse Etcétera Etcétera Muy bien Ah Mire Vamos A ver A ver Sí, sí, sí Me acuerdo Aquí me cuenta algo Sobre el collar Que mis padres Etcétera Etcétera Y se va Exacto Ahora tenemos que salir de acá Y el centro Pokémon Y en este otro ¿Cómo se llamaba? Este Jake ¿Verdad? No me acuerdo Vamos a ver Ajá Para pam, pam, pam Listo El juego Como les decía No está terminado A ver ¿Dónde está el centro Pokémon? El centro Ahí está Ya lo vi Tenemos que comprar Tenemos que comprar Pokéballs Allá va Jake Nos metemos por acá De paso vamos a curar nuestros Aunque no Para recuperar los puntos De nuestros Nuestros movimientos Ahí está Pam, pa, para, pa, pam Con una Pokéball ¿Eh? Doxys con una Pokéball Qué mala suerte De verdad Vamos a comprar Vamos a gastar todo nuestro dinero Sí Compramos Compramos Eh, Pokéballs No tenemos Bueno Ay, qué pena Ay, qué pena Ay, qué pena Bueno Lo que vamos a hacer Sí, lo que vamos a hacer Es vamos a evitar La hierba alta Porque no quiero llevarme estos Estas decepciones De encontrarme con un legendario Y solamente tener dos Pokéballs Porque No Está complicado, eh Está muy complicado Vamos a tratar de evitar La hierba alta de momento Y ya cuando tengamos El dinero suficiente Para comprar Eh, qué teníamos que hacer acá No recuerdo Aquí había algo A ver, señores Que ustedes estén mirando La fuente de Squirtle Pan, 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 pan Ajá, ajá Muy bien Aquí no me acuerdo Oh, esto está cerrado Tenemos que desbloquear primero Se va bastante bonito, eh Vamos Había algo aquí en el Soundsbook Una copia del Starbucks A ver, hay algo acá Oh, sí podemos entrar No recuerdo esta parte, eh A ver, usted señora Que me vende ¿Eso es la luna? Aquí a la izquierda, eh Qué cosa más rara, eh Qué cosa más rara esta Bueno, bueno Ahí está Tengo Literalmente La luna bajo mis pies Eh Oh, nos han regalado uno Ah, que los Pokémon Disfrutan eso O Será por el tema De la amistad Y eso, de verdad Bueno, pues Vamos a seguir Con la historia Con Jack ¿Dónde estás? Ah, creo que aquí Lo que pasaba es que este Ah, verdad Nos curaba Ah, vamos a ir juntos ¿O no? Oh, hay uno ahí Muy parecido a mí ¿Qué me dijo este? Ah, mi collar ¿Lo hemos perdido? ¿Qué es lo que ha pasado? No Que no me entero De muchas cosas Bueno, vamos a tener Una batalla acá Qué pena Qué pena Qué pena De verdad Ah, nos hemos tapado Con un legendario Y no teníamos Mi error Mi error Debe haberme Pues percatado De que eso No teníamos Pokéballs Pero bueno Ni modo Chicos ¿Qué vamos a hacer? Vamos a proteger El desgraciado No pasa nada No pasa nada Vamos a partir La cara Solamente es uno Así que ahí está Perfecto Un golpecito más Y hasta luego No, no, no Yo me curo Yo me curo Bueno, también te curas tú Pero Esta habilidad No la entiendo muy bien Es que no lo No he jugado Pokémon Sol y Luna Así que Las habilidades recién Me estoy enterando Es un Pokémon Bastante Pues Buena Es un buen Pokémon Bastante amable Antídoto Muchas gracias El contenido de las De las Pokéballs Creo que no cambia Creo que teníamos Que ir por acá No, por acá no podemos Pues nada Vamos a ver Por donde podemos ir Allá está el camino ¿Podemos pasar por acá? No, no podemos pasar por acá Voy a evitar la yerba alta No quiero otro disgusto No quiero otro disgusto Así que Vamos a evitar En la medida de lo posible Vamos, pasamos Ahí está Y vamos a tener Una batalla más acá Ya está A ver El Rick ¡Wow! Lightscore Este es ¿Qué era? Este tenía Tipo tierra No me acuerdo A ver Knock off De todas maneras No tenemos ningún Ningún objeto Vamos Vamos Listo Ya está Muy bien Muy bien Estamos bastante bien ¿Eh? Voltran No No La verdad Lo dejamos ahí Lo dejamos ahí Para que no le vamos a ver Vamos a ver ¿Qué le hacemos con el Horn Attack? Perfecto ¡Wow! Lo hemos destrozado ¡Ja, ja, ja! Muy bien Muy bien Muy bien Eh Debería atacar más ¿Dices? No Deberías subir Sin ver a tus Pokémon Que es otra cosa Muy bien chicos El juego ha estado bastante bien Nos hemos llevado un gran disgusto ¿Por qué? Un legendario Y no tenemos Pokéballs Pero bueno Ni modo Así es la vida de un entrenador No sabes lo que te puede tocar Así que tienes que ir siempre preparado Y por acá vamos a dejar el capítulo de hoy Muchas gracias Espero que les haya gustado Ya saben Como siempre con Unión que me trabo Es El shock todavía De no haber podido atrapar De no poder Unión que me trabo Capturar Al legendario Bueno Como siempre Cualquier duda Cualquier sugerencia Dejenos en el comentario Si les gustó el video Suscríbanse Si les comentan Compartan Déjenme darle a like Se les agradece un montón Y nos vemos En el siguiente gameplay Chau